El secretario general de la CROC, Agustín Cerná Servín, recalcó en Morelia que está en chino que el PRI recupere la gubernatura de Michoacán. Está en chino, pero sería preferible que le recupera el PRI, no el PAN. Yo no sé cómo les caería un enviado del presidente Calderón, su paisano. En rueda de prensa, Cerná Servín recalcó que a pesar de los esfuerzos, el Partido Revolucionario Institucional está fracturado por la falta de unidad de sus agremiados, quienes anteponen intereses particulares. Es el factor más importante por el que no hemos recuperado espacios. No se ponen de acuerdo los personajes de la política local que lamentablemente todos se sienten sueños del poder antes de tenerlo. Destacó que para lograr un verdadero cambio, México necesita un proyecto de nación donde la población proponga sus candidatos y no se los impongan. Metieron al país en temas graves. Eso de la guerra que hay del narco, Calderón no nos invitó. A ti te invitó, ni a nadie de los que estamos aquí. Él se puso el primer diciembre de su mandato la chamar y la gorra militar. Espérate, si nunca hemos agarrado ni ulera, no la friegues. Durante la visita en Morelia, el líder sindical hizo un llamado a la población para que analice a fondo a toda persona que sea propuesto como candidato a cualquier cargo de elección popular. Con la información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.